De las noches y los recuerdos guarden mi alma el corazón Las risas de los buenos tiempos y son sentimientos no es el momento ni la razón Por las esquinas del amor viviendo entre copas y mentiras Noches de adrenalina y sudor de corabugada Ya no sé si hoy me encuentro a mí, coroba a mí Con los valientes llaman locas a las que sueñan como yo Lo que otros enseñan en promesas, dinero y riquezas No sé el momento ni la razón en que vendí mi alma por un poco de amor Pero yo maldivo a aquel primero y a los sueños que me robó A la cruel falta de dinero y a la eterna soledad Por la mañana ya no sé si hoy ni me encuentro a mí Por lobo a mí, por lobo a mí Con que alguien te vota si me encuentro a mí Con los rincones de mi vida busco un poco de robot Entre sombras y olvidos quiero aprender a volar Coroba a mí, con los valientes llaman locas A las que sueñan como yo Lo que otros enseñan en promesas, dinero y riquezas No sé el momento ni la razón en que vendí mi alma por un poco de amor Pero yo maldivo a aquel primero y a los sueños que me robó A la cruel falta de dinero y a la eterna soledad Por la mañana ya no sé si hoy ni me encuentro a mí Por los rincones de mi vida busco un poco de paz Entre sombras y olvidos quiero aprender a volar Coroba a mí, con los valientes llaman locas A las que sueñan como yo Lo que otros ansian en promesas, dinero y riquezas No sé el momento ni la razón en que vendí mi alma por un poco de amor Pero yo maldivo a aquel primero y a los sueños que me robó A la cruel falta de dinero y a la eterna soledad Por la mañana ya no sé si hoy ni me encuentro a mí Por los rincones de mi vida busco un poco de paz Por la mañana ya no sé si hoy ni me encuentro a mí Por la mañana ya no sé si hoy ni me encuentro a mí